Estos dos parecen venir de un funeral. Me pregunto si será bueno dejarlos solos. Este lugar me recuerda a mi hogar. Extrañaba el olor del campo. ¿Les gustaría ir a disfrutar de la vista? ¿En serio? ¿A mí me encantaría ir? ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Es una buena idea. Solo se aprecia desde mi habitación. Ah, entiendo. Vamos, las estrellas se ven enormes desde ahí. Ah, ya voy. Vamos. Vamos, ya voy. Vamos, ya voy. Gracias por ver el video.